Hola amigos, el día de hoy nos encontramos acá por la carretera Santa Isabel en Mexicali, Baja California, exactamente en el kilómetro 1.5, en el reaccionamiento de los Olivos 2 se encuentra Mariscos La Bufadora, Mariscos La Bufadora, con ya muchos años en la ciudad, una buena opción para que prueben sus mariscos desde 1997, aquí en esta misma ubicación, así que de hoy los visitamos y vamos a probar algo a lo que ofrecen, acompáñenos. Y ahora sí que hay de todas las salsas para la que tú quieras pedir, como pueden observar hay desde Huichol, México Lindo, La Cubireña, Búfalo, Amor, Guacamaya, Tapatío y obviamente pues verdad, el Katsu, también no pueden faltar los limones y pues te dan tus tostadas y tus totocos para que acompañen tus alimentos y claro, las galletitas saladas. Así que es muy, 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 muy recomendable venir a La Bufadora para que prueben todos estos chiles, salsas en tus platillos que quieras pedir, ahí como tenemos desde cocina fría hasta cocina caliente, entonces esto es parte de La Bufadora. Y es un lugar agradable donde puedes venir y pues tomar tus alimentos con una buena temperatura y por allá tenemos lo que es la estación de los tacos donde tú vas y preparas tus tacos con todo eso que observamos por ahí. Vean, vean, ahí está, para que prepares tus tacos de pescado y tacos de camarón. Así que aquí puedes pedir de cocteles, almejas, conchas, sospiones, cocteles, la cocina fría y la cocina caliente. Y de bebidas, pues sodas, de todos sabores y aguas frescas, pepino, tamarindo, jamaica, etc. Así que esta es La Bufadora para que lo visiten la carretera Santa Isabel. También puedes pedir tu salsita para acompañar tus totocos, tus tostadas, ¿verdad? Para que estés botaneando mientras llegas y vean, estos son los que nos referíamos con cocina fría. Este es el cóctel Jumbo. Aquí pueden observar, todos sirven como un aguacate, pero ven el tamaño del plato. De ahí su nombre obviamente de Jumbo. Y en esta ocasión es pulpo con camarón. Aquí está. Este es el cóctel Jumbo de camarón con pulpo. Pulpo y camarón, suavecito, tierno y disfrutado. Para que lo pidan, este es el cóctel. Ícono de La Bufadora. Así que, provechito, disfrutarlo y puedes pedir con un juguito extra por si lo ocupas, ¿verdad? Por este tamaño grande. Jumbo. Aprovecho. Y puedes pedir tu taco de pescado, bastante, bastante grande. Aquí está el taquito de pescado, te lo preparas a tu gusto. Y pues puedes pedir, compartir, cóctel con su caldito. Y que más les podemos pedir, amigos, a unos mariscos, más que estén frescos, presentables y muy deliciosos. Y eso lo contendrás en Marisco La Bufadora. Así que ya lo saben, amigos, pueden degustar todos los platillos, ya sean fríos o calientes. Y claro, tus bebidas favoritas, acompañadas por ahí, ¿verdad? De totopitos, salsitas, etc. Todo lo encontrarás aquí en Marisco La Bufadora. Los deliciosos tacos de pescado y camarón para que te los prepares a tu gusto. Así que, amigos, vean qué deliciosos mariscos son los que sirven aquí en La Bufadora. Y con tantos años de experiencia, no tendrás pierde. Así que, visiten Marisco La Bufadora. ¿Qué les pareció, amigos, en este lugar? Agradable, con clima, para que ustedes puedan comer tranquilos, en un buen ambiente. Y, como les decimos, estos deliciosos mariscos. Marisco La Bufadora, en lo que es la Colonia Santa Isabel, allá en Los Olivos, por Mexicali y Baja California. Amigos, si les gustó el video, denle like. Síganos en nuestras redes sociales, Turisteando BC, en Instagram, TikTok y Facebook. Y en la página principal de YouTube, Aprende Fácil y Bien. Suscríbanse al canal, compartan, compartan, compartan y únanse a nuestra comunidad. Los esperamos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos.